Música Música לא, את לא מבינה כאילו איזו חוצפה כן, יש נשים כשאתי חצופים בעולם הזה אני יודעת, נכון?! זו נורא! ואין תרוצים או כאלה, זה נורא אני רציתי את הדבר הזה יש נשים כל כך חצופים בעולם הזה כאילו, אני לא חושבת על הדבר הזה מה אתה חושב שזה שלך? אתה נכנס לחנות ואומר, ישר, מצהיר כאילו מבינה את המצוקה ושאתה צריך מצנן להשתך וכל השדויות שלך pero no puedo hacer eso Sí, oí Que me dijeron a él Y haría una pregunta ¿Para? Yo había hecho ese día Y yo estaba en un 30% de 50% ¿En qué? ¿Cómo? No hay que ser, no hay lugar No hay lugar ¿No? ¿T ejemplo? ¿Tiene que saber? ¿No? ¿No? Como... Como si es muy chr간 No puedo entender No hay que hablar con el trabajo Hay un punto Y no puedo hablar No me acuerdo No estoy capaces de ti Cuatro Sejó Como Oh, ¿qué te llamas? Yo me llame. Yo te llame. Tengo un poco de miedo a esto. ¿Cómo? Ayer, me llame el lugar de los que sonidos. ¿Qué es lo que te digo? ¿Cómo te llame, ¿bás estás? ¡Apuclita! ¿Y eso? Es que es importante. ¿Cómo se lo trabaja? No teikle en mi gitu... ¡Ah! Yo no 기대му a la vida! Ya, yo! ¡Ah! Chef! ¡Ah! 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 Ah! A mí nos viene aquí! ¡Ah! ¡Ah! Ah! Ni en nada oh, oh loading! Upies déjame decirme que ustedes estaban en Play區, ¡ah ay! Oh, diurn de here. ¡Ah! ¡Ah! Há! ¡Ah! ¡ SU... ¡Ahá! ¡Allantitativa! ¡Ah! 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 ¡Oh! PFF en el canal! ¡Exa veréis que se viene! ¡N KI ensay $100 por琴 ¡Sí! ¡ ¡Ya, ¡No! ¡N. ¡No! ¿ Escucho Sí Ah, Ahora estamos ocupando aquí un nesag! Ain'tle un autor de retene? No! No hay que tenerlo... ¿No lo estoy haciendo aquí? ¿Má Ganada? ¿Ooh? ¿N repite? ¿No, pero además? ¿A que ja tal vez? ¿A que yo no he debo tenerlo sin kullan? ¡Hoy! ¡Gracias! ¡Agué! ¡No te quedas con nosotros aquí a la libre de... ¡Ahú, haz ar... ¡Quienes! ¡Panda carattel no necesitaria verlo en... ¡Nos habí serrón! ¿Crees que eres capilla? ¡Crees que eres realmente! ¡Crees que es para peligrar! ¡Crees que realmente no estamos aquí en la vida de vida! ¡Y todo en lugar! ¿¡Má? ¿¡Má no hay que no? ¡Ahí está... El primer testigo en ella la cosilla, ¿no? A verdad? ¿No me interesa, sí? ¡Allá la cosilla! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡No hay bien! ¡Tame la forma! ¡Tame la sadistica! Cómo se lo halló en tu casa, no te voy a más. ¡Bing bing! ¡Mispo te ha hecho cuando está aquí! ¡Ah! ¡Hikol es un... ¡Ah! ¡Bing bing! ¡Bing bing! ¡Ah! No sale a lo más alta. ¡No, verdad! Gracias por ver el video.